Buenas tardes, aquí chicas en el segundo gameplay de Pokémon Amarillo Raichu contra el mundo y vamos a continuar con esta serie, ya recordáis que en el capítulo anterior hemos conseguido la primera medalla la medalla roca de parte de Brock y ahora hemos llegado al Monte Moon, vamos a intentar atravesarlo y a ver si nos da tiempo a hacer la medalla de Ciudad Celeste porque según llegue a Ciudad Celeste sea lo primero que haga pero no sé si lo conseguirá hacer en este capítulo o en el siguiente voy a intentar hacer la mayor cantidad de combates posibles en este episodio pero teniendo en cuenta una cosa, voy a esquivar a los montañeros esto me lo salto evidentemente, vamos a seguir, conseguimos una poción que no está de más, la verdad, las pociones aquí me dan la vida y nada, combate, empezamos peleando aquí contra este chiquillo y a ver que nos saca, no, es que ahora mismo no me acuerdo de que Pokémon me sacaban aquí pero bueno, el montañero lo voy a esquivar porque sé que tiene Pokémon de tipo roca así que, perdón, de tipo, bueno, de tipo tierra-roca es que aquí casi todos los Pokémon de roca son tierra salvo los... salvo los... estos, ¿cómo se llaman? los... los fósiles esto es menos cargo los combates contra entrenadores no los voy a acelerar los voy a dejar tal cual los que me voy a saltar son los de... los que juegue contra Pokémon salvajes y dependiendo de qué Pokémon salvajes aunque bueno, si me sea un Geodude, un Gravaler, no voy a pelear contra ellos en este caso, por ejemplo, este Geodude, me voy a escapar de él no quiero... no quiero enfrentarme a Geodude ni nada por el estilo en las otras rutas pasará igual todos los roca-tierra me los voy a... me los paso por el forro vale, saca Clefeiri ok, pues impactueno aún estoy al principio de la cueva así que si me empiezan a hacer daño puedo salir fuera de la cueva a curarme de nuevo en el centro Pokémon o intentando gastar pociones aunque intentaré hacerlo el tirón el sitio la verdad es que Raichu tiene buen nivel para estar aquí así que puede aguantar todo lo que me puedan echar y más vale, gruñido, me baja el ataque, ningún problema de hecho, mientras no me duerma, no hay problema de hecho, no he usado el despertar porque... a ver, estoy muy al principio de la cueva así que, a ver, no me van a matar de... dos destructores, aunque sean críticos o tres así que no hay ningún problema no podría volver atrás no lo voy a hacer porque estoy a full vida y tampoco he gastado tantos PPs de Impact Trueno como para tener que preocuparme vale, Zubat que se va a tomar por saco otro Zubat y otro que se muere a ver, voy a intentar sacar experiencia también de esto a ver, no soy tonto la experiencia que pueda sacar pues... bien está, bien aprovechada está obviamente llegará un momento en que a lo mejor me empiecen a escasear las PPs de Impact Trueno así que ahí probablemente intente evitar los combates todo lo que pueda pero mientras tanto voy a... voy a avanzar todo lo que pueda y combatir, ganar la máxima experiencia posible porque la voy a necesitar y no me digáis la típica de ¡eh! es que si oberle veas no tiene gracia va a haber momentos en las que la única forma de ganar va a ser yendo con mucho nivel por ejemplo gimnasio de Erika probablemente se... voy a necesitar ir con más nivel del... del que tenga la líder lo mismo pasa obviamente con Giovanni que Giovanni va a ser el termómetro probablemente... si es que llego Giovanni va a ser el termómetro de este... de este reto tanto en el gimnasio como incluso antes en... en el subterráneo de Ciudad Azulona y en Ciudad Azafrán porque si no recuerdo mal tenía Pokémon de Roca si no... si no recuerdo mal no estoy seguro pero... sé que tiene un Kangaskhan me parece que tiene un Persian también y luego tiene un Pokémon de Roca que no sé si era Raihorn me parece que sí me parece que... eh... tenía Raihorn que no es... no hay... no hay problema porque el único que va a tener terremoto es el Raidon de Ciudad Verde el del gimnasio pero... igualmente matar a ese Raihorn va a ser jodido eh... porque puede... a ver puede atacarme por Stab con ataques de Roca que... no... bueno... no sé si... no... de hecho creo que no tenía ataques de Roca de hecho no estoy seguro, eh ahora me... así de memoria no me acuerdo pero... es probable camina, camina, camina por el Monte de la Luna Monte... Monte Moon que se llama Monte de la Luna Monte Lunar o... se puede traducir de muchas formas eh... en fin venga, vamos con el combate ¡eh! ¡no me traiciones! ¿perdón? ¿tacione? ¿por qué? ah, bueno, hay un NERV ok super necio que en las versiones inglesas sería super NERV no un NERV un super NERV que está en otro nivel vale ataque rápido fijaos todo el daño que le cuelo pese a pegar... no pegarle por Stab y a ver Raichu tiene buen ataque pero tampoco es un ataque desproporcionado y recordad que ataque rápido es 40 de potencia base es poco... es poca potencia vale Voltor vamos a colarle un ataque rápido ahí está ¡muere! Dios aguanta es importante saber que somos más rápidos que Voltor Voltor que hay una burrada de velocidad base no a nivel de Raichu evidentemente pero me parece que es base 100 Voltor de velocidad o 90 o sea tiene mucha velocidad para ser un Pokémon sin evolucionar no creo que es base 100 me parece el Eletoth creo que es 130 me parece si no recuerdo mal es absurdamente rápido no sé por qué pero lo hicieron absurdamente rápido supongo que por el tema del mind game de ¡oh! ¡un Pokémon! ¡oh Dios mío! ¡su Eletoth! ¡boom! entonces el factor se pese y dije ¡venga! vamos a darle mucha velocidad a este porque ataca por sorpresa ¿quién va a... nadie se usa en un juicio conseguir reconocer a un Eletoth en el lugar de una Pokéball no porque mida 50 metros más o sea 5 veces más que una Pokéball normal pero meh en fin vale Metapod Medestapod Impacto de No muérete ¡mué! ahí está vale crítico no sé si es necesario creo que no pero bueno vale nivel 20 ya hemos dicho que para Misty yo creo que el nivel 20 yo creo que con el 20 ya nos cargamos al Starmy yo creo que con este nivel ya ya vamos servidos pero bueno voy a enfrentar a todos entre las que pueda o sea salvo los montañeros que esos obviamente ya voy con la intención de esquivarlos a todos todos los demás me voy a enfrentar a ellos ahora es cuando me encuentro una chica y me tiro un Geodude o algo por el estilo y me cago en todo lo bueno es que me están dando muchas pociones y la verdad es que las pociones son muy necesarias vale vamos a enfrentarnos con esta no sé por qué iba temoroso temeroso temeroso dije temeroso porque en total la iba a enfrentar igual sé dónde está el montañero en esta cueva lo tengo muy claro es al final de este pasillo hay que hacer un par de giros y ya está allí así que vale odys odys de momento solo tiene absorber así que no hay problema la puta es cuando empieza a tener paralizador y sonífero polvo veneno y todo eso porque me va a obligar a tirar objetos de de curación que la verdad preferiría no tener que recurrir a ellos pero es lo que hay vale bellsprout ataque rápido no lo mato a este tampoco este creo que solo tiene látigo cepa ostia casi lo mato y sin crítico que es lo mejor de todo vale látigo cepa me quita 3 de vida recordad los ataques aquí el ser físico especial depende del tipo no de depende del tipo de del ataque en plan si es tipo planta va a ser especial siempre por mucho que látigo cepa te azote pues es un ataque especial las cosas como son igual que en segunda gen mordisco por ejemplo era un ataque especial por ser de tipo siniestro en primera gen era físico por ser de tipo normal en fin vamos a coger la MT1 que MT1 era mega mega puño o mega patada no me acuerdo de momento no los necesito pero más adelante voy a tener que enseñarles a MT al Raichu probablemente mega puño creo que es mega puño mega patada me parece que era en me parece que era en la en la calle victoria si no recuerdo mal vale una del team rocket paso de ello o sea ya ni siquiera les pongo voz para que muérete maldito zumba te odio sabes en todas las malditas cuevas porque tienes que estar aquí vale impactura de noval ekans este no muere me parece no ah si si que muere wow hostia entonces es como un ekans de nivel 11 que aguantó antes de entrar bueno claro yo también subí de nivel obviamente vale pues venga un ether los ether es que me van a ver muy bien en rutas largas así que no es nada diseñable ya veis que sé donde están los objetos a ver muchos años jugando a estos juegos de primera gen así que más o menos sé como jugar si aquí me van a explotar si ok vamos a pelear porque porque quiero rata adelante esto de simular conversaciones ficticias que podían pasar en un juego de pokemon es divertido porque te puedes imaginar cientos de situaciones absurdas o sea vamos a pelear porque porque te he visto y que pero tú me has visto a mi también y que vamos a pelear porque porque lo dice el juego lo dice el juego en fin muérete ratata gracias este ratata se muere estoy a media a mitad de vida ojo vale zubat este se muere a ver no hay problema hasta que me quede menos de mitad de vida no tengo ningún inconveniente en bueno había creo que había un pokemon aquí que tenía autodestrucción puede ser un voltor o algo pero vamos a tener cuidado vamos a ir por aquí tranquilamente ese montañero no se va a girar hacia donde yo estoy piedra lunar no me sirve absolutamente para nada pero bueno está ahí adiós adiós dioduz buen día ya he dicho que contra esos no viene un zumba me quedan 10 pps de impacto trueno voy a cortarme un poco le he dado al acelerador sin querer voy a empezar a guardar las pps de impacto trueno por si acaso venga vamos a enfrentarnos a este los niños no me venían molestando los adultos y quien te dice que eres un adulto y no un adolescente todos tenéis el mismo sprite maldita sea en fin ratata nivel 13 no creo que lo aguante pero bueno a ver no le aguanta perfecto ahora es muy pronto impacto no impacto no en un pokemon evolucionado a estas alturas de juego está muy cheto ahora mismo en este principio de serie digamos que tengo mucha ventaja por el tema de de pokemon evolucionado muy temprano y tal pero claro el reto es pasarlo entero con raichu no tendría sentido estar con pikachu hasta cierto nivel es raichu contra el mundo por lo tanto quiero jugar con raichu aunque al principio sea fácil después va a ser más complicado de hecho por ejemplo para que raichu tenga rayos voy a tener que esperar la tercera medalla porque raichu recordad una pen de ataques entonces no es como pikachu que apenda nivel 24 por cierto porque no me sale ningún pokemon salvaje aquí que está pasando aquí aquí hay algo che piedra lunar no vale para nada pero aparte no me dan nada que me dan 50 monedas una piedra lunar no tengo ni idea poción vamos a curarlo por si acaso porque aquí hay dos cosas primero está el tío este de los fósiles y luego está el team rocket no tengas nada yo encontré esos fósiles y son míos son míos y soy un necio no sé cómo me llamo pero soy súper necio ¿sabes qué? mi vida no tiene precio esto me pasa por haber visto a batalla de gallos aquí en el marisquiño en Vigo que ahora me dio por hacer rimas rimas a mi nivel obviamente que es un nivel de mierda pero hacer rimas de estas todo guapas todo chulas en fin nos cargamos al nos cargamos al Grimer y a Abbey el Voltor si tiene autodestrucción no debería matarnos porque aparte que no pega porque esta Voltor tiene una mierda de ataque así que vale crítico que no nos hace nada y muérete ahí está adiós Voltor ha sido un placer crack Koffing vamos a tener impacturero impacturero y muerto crítico probablemente el crítico ha sido decisivo creo que no lo mataba con con impacturero normal a mí tengo errores compartir uno para cada uno no seamos avariciosos vale ¿quién es el fósil elixx? por supuesto yo siempre he sido de de Lord Elixx y no de del otro muy bien pues este es el mío no va a hablar más el nerd bueno da igual vamos a intentar salir de la cueva alto ahí es el fósil para el Team Rocket ríndete oro prepárate para luchar bueno tendría que ponerle otra voz a James tipo ríndete oro prepárate para luchar tendría que poner el lema del Team Rocket aquí nivel 14 ok impacturero a tomar por saco no se muere pero vale crítico pensé que a ver obviamente creo que lo aguantaba a ver miau bien dicho miau bien dicho aaaah vale ha sobrevivido ah pero gruñón aaaah duele vale ataque rápido mata desde aquí aunque me haya bajado el ataque no importa vale 207 de 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 experiencia no está mal subimos de nivel nivel 22 yo creo que con esto ya nos da para vencer a Misty y vamos a ver Koffing a ver si lo hubiera aguantado el de antes otro crítico madre mía la velocidad chaval ya ves los pokémon rápidos y sus críticos un macoso nos ha derrotado pues si no vamos a salir de aquí pictando el Team Rocket despega de nuevo vale no I'm so sorry I'm so crazy you know it I know it everybody know it vale aquí hay algo creo que no creo que era en en oro y plata donde había algo aquí pero bueno por si acaso yo inspecciono no tengo buscaobjetos y la verdad es que nunca lo utilizo cuando lo tengo pero meh es que es un engorro usar el buscaobjetos estar ahí dándole todo el rato a ver si cuela aparte cada 10 pasos porque tampoco tiene mucho alcance el buscaobjetos así que nada queden por saco hay algo por aquí hay algo por aquí oh aquí estabas mete 4 eso que era teletransporte no teletransporte no teletransporte está en la siguiente ruta no me acuerdo cual era la mt4 tengo que mirarlo después lo miraré después del vídeo no os molestéis en ponérmelo en los comentarios porque seguramente lo mire lo hagáis con buenas intenciones pero no hay necesidad porque lo miraré después en fin vamos a vamos hacia celeste se ha vuelto todo azul porque en pokémon amarillo en pokémon rojo se ve todo rojo en pokémon azul se ve todo azul y en pokémon amarillo según la ciudad cambia el color de la ciudad me pica la nariz no sé por qué no he acelerado la curación pero bueno da igual así también me dio tiempo a rascarme la nariz ya ves vamos siempre que quieras serera volveré siempre que quiera también eres entrenador recoger luchar que vida tan dura es la nuestra lo dices como si fueras entrenador vale vamos a ver este hola posible campeón un consejo no le dormiste es profesional y usa pokémon acuáticos puedes puedes sobre todo su agua con los pokémon de tipo planta puedes o te pones con la electricidad los atrapo como si les lanzo una pokémon a ver si cuela te imaginas vamos si el primero alate aquí vale nadador todos son calvos los nadadores de pokémon son todos calvos por algún motivo debe ser que el agua tiene algún tipo de ácido y se les cae el pelo o todos hicieron la quimio o algo por el estilo y les dijeron vale te hacemos la quimio ahora tienes que nadar y todos nadan y todos son calvos vale la concha de la lora que se va a morir de un impacto en este gimnasio voy a hacer muy fácil de hecho creo que el único que aguanta un impacto en el Raichu es Starmie el Starmie de Misty a lo mejor Starmie Starmie va muy justillo pero podía ser porque Starmie tiene mucha especial debido a la unificación vale soy demasiado buena para ti no es tiempo de esperar ok entrenadora junior hembra quiere luchar y saca golding oh dios mío fake fake magikarp fake fake carp te voy a llamar ahora a los golding porque magikarp mola más tiene más carisma los pescados estos son feos en fin vale se han muerto ya ok pues nada tengo pepes de sobra voy contra Misty hola tú eres nuevo aquí cuáles son tus pokémon cuál es tu táctica mi táctica es la ofensiva total con los pokémon de tipo agua pues ok ya no eres pelirroja te has vuelto pelinegra Misty la vida es dura no ahora sí es pelirroja ok lleva el mismo traje que en la aventura no lleva no lleva el traje de baño que lleva normalmente vale Stardew vamos a ver si aguanta un impactrueno tengo mis dudas eh yo creo que a ver wow uno de vida que dices loco tiene mucho ataque especial así que mira fijaos 8 de daño a ver no es mucho pero le llega bien porque Raichu está evolucionado y todo eso impactrueno crítico cuando no hace falta típico vale nivel 23 y ahora queda Stardew Stardew que tendrá rayo puede tener rayo burbuja 2x más rápido soy yo más rápido perfecto impactrueno y mitad de vida es que tú fíjate tengo yo más nivel le he pegado un ataque super efectivo menos mal que sea paralizado vale mete fortaleza que no vale para nada nada ya está kill la paralisis no influye seguía siendo más rápido no se había curado con ninguna poción ni nada así que era 3 turnos de combate no 4 4 porque el Stardew aguantó wow eres demasiado muy bien toma la medalla cascada para que todos sepan que me ganaste pues eso la medalla cascada obligará a todos los Pokémon por debajo del nivel 30 a obedecer incluidos los forasteros y puedes usar cortes siempre que quieras puedes cortar pequeños arbustos para abrir nuevos caminos y te daré mi MT favorita MT11 MT11 enseña Rayo Burbuja úsala con los Pokémon de agua de hecho no es necesario que sea solo con los Pokémon de agua se lo puede enseñar por ejemplo Articuno aunque a ver no voy a jugar Articuno en este reto pero pero sí de hecho yo en primera gente llevaba Articuno con Rayo Burbuja no es mentira es super fuerte no sé lo que ha dicho sé que ha dicho algo más pero es que estaba hablando es que a quién le importa lo que diga ese fulano en fin pues eso yo le seguía a Rayo Burbuja Articuno y a otros Pokémon también pero Articuno era el mejor porque a ver un Pokémon de tipo hielo y volador el tipo roca y el tipo fuego le da muchos padres y Rayo Burbuja los cubría perfectamente de hecho Rayo Burbuja le hace one hit KO a a determinados Pokémon a los roca tierra a muchos creo que a a un X fijo a Raidon no sé hola Chi sigues avanzando pinosamente por aquí todo va genial le tapé un montón de inteligentes y fuertes Pokémon vale Chi veamos que se ha tapado ok pues vamos allá entonces no me acuerdo que te diga Gary a estas alturas bueno hacks a estas alturas Spearow ya ves Spearow no me da ningún problema de hecho Spearow muere de un impacto dueno creo que me da tiempo llevo 21 minutos creo que me puede hacer el puente Pepita este antes de terminar el vídeo 123 puntos de experiencia envía Sandriu perfecto Sandriu que va a ser un incordio más adelante cada vez que me enfrente a mi rival básicamente porque no voy a tener nada sólido con lo que pegarle básicamente aparte tiene acceso a cuchillada si meto reflejo puede meterme críticos con cuchillada así que no va a ser fácil ese Sandriu va a ser un a largo plazo va a ser un dolor de cabeza vale impactueno al Gatata si por qué no muerte muerto así mejor vale Eevee Eevee para ti a ver mitad de vida por lo menos si he hecho hit KO oh no por el crítico no mataba si no fuera crítico ni de coña oye tranquilo ya has ganado no ¿sabéis qué me pasó? estuve con Bill y conseguí que me enseñara sus raros Pokémon y eso le añadió muchas páginas a mi Pokénix por algo Bill es mundialmente conocido como Pokémaniaco él inventó el sistema de almacenamiento de Pokémon para PC como está usando su sistema a darle las gracias en fin mejor me voy hasta luego me meo yo pensé que los Pokémaniacos sean los Super Nerd bueno a ver tú puedes ser Pokémaniaco sin ser Super Nerd si pasas este puente te daré te das un premio pero tienes que vencer a los 5 entrenadores bla 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 vale y uno de ellos es un cazabichos ya ves me pica la nariz en sombra y manera no sé por qué pero queda feo la cámara soy consciente pero es que en fin y Pacero y muérete Caterpie muérete ya muérete ya muérete ya muérete ya y el Weedle también maldito gusano de laverno con aguijón vale 156 puntos de experiencia y victoria wow bien jugado vale la chica toca la chica yo soy la segunda en guardia que es entrenadora junior campista chica chica quiere luchar es que me hace mucha gracia el que no tenga el nombre es chica al azar en fin impacte el nuevo RPG y se muere muy vastamente de un solo golpe casi va a trastar con nivel es que claro yo he hecho el gim a ver en principio esto me ha precipitado un poco porque claro si vencí el gimnasio estos mueren con la gorra pero es que realmente el reto en si son los gimnasios no los entrenadores los entrenadores solo me sirven para la experiencia no para que sean un reto real habrá entrenadores normales que sean un reto real por el hecho de que jueguen un Pokémon de tipo rocatierra pero si no no y no es mal que aquí no exista el tipo planta tierra o algo por el estilo que si yo me iba a cagar en todo pero rocatierra es lo que más me cantea vale impacture no y el ratata se muere es que todos van a caer así todos van a caer vastísimo y muy rápido Ekans vamos a ver por fin si es KO creo que si porque ya subí de nivel si es que quería ver si el impacture no mataba a Ekans de un golpe sin crítico pero claro es que ahora subí de nivel desde la última vez que lo comprobé así que todos caen como moscas el Zubat se muere también muy vastamente vale nivel 25 esto está worth it de hecho justo iba a decir llegaremos al nivel 25 antes de acabar el vídeo ya no digo nada me lo ahorro me lo envaino yo soy la cuarta ¿estás cansado? no estoy bien chica quiere luchar PG no esto es muy fácil no son rivales para mi carisma oh ataque rápido me va a hacer daño aparte pega por staff así que bueno me ha quitado 6 de vida no está mal pero bueno este momento es fácil o sea por ahora los entrenadores no son un problema porque incluso los que tiempo creo que me countean de momento no tienen ataques muy complicados de lidiar con ellos típicos Odish o Bellsprouts con Paralizador y todo eso típicos Yoduth Graveler con Terremoto Onix con Lanzarrocas y cosas así esos son los verdaderos incordios sean los verdaderos incordios más adelante yo soy Quito adelante y vamos a ver que entrenador es entrenador junior entrenador junior macho saca monkey me lanza un mono ahí un mono un mono con cara de mala leche para enfrentarse a mi y cemabó porque los pokémon de lucha tienen una mierda de especial en este juego recordad que la especial está unificada de hecho los pokémon lucha los buffaron bastante en segunda gen porque cuando le dieron la estadística de defensa especial se paraba del ataque especial y nada bueno ganaste nuestros 5 entrenadores has ganado un premio fabuloso si obtuvo pepita la pepitilla te gustó unirte al team rocket somos un grupo dedicado a hacer maldades con los pokémon ¿te interese? ¿estás seguro? ¿uno tienes otros? yo te he dicho que te unas a nosotros necesitas que te convenza te haré una oferta que no puedes rechazar ok de hecho siempre me ha hecho gracias a este entrenador porque de hecho es un rocket pero no team sprite de los del team rocket o sea es un tío al azar vale ecares de nivel 15 madre mía por favor que llegue ya el gimnasio 8 de ltsurch porque si no aquí esto va a ser un paseo va a ser un paseo pero de estos monumentales impacto 1 y hasta luego crack 72 puntos de experiencia y ganamos es bueno con tu habilidad podría ser uno de los jefes del team rocket ok algo más que quieras decirme voy a pelear contra este mi hazaña desde la hierba mi hazaña cargarme a 6 fulanos débiles con un pokemon que los sobrelevea a todos no veo la hazaña por ningún lado en fin impacto en el ratata impacto en el ratata me he hecho ataque rápido para colarme así daño residual pero meh de hecho después voy a volver al centro pokemon para terminar el episodio llevo 28 minutos así que no voy a seguir peleando probablemente este va a ser el último combate del capítulo de hoy volví al centro pokemon para guardar allí y terminar el capítulo curar el raichu y estar a full en el próximo capítulo pero antes creo que voy a intentar coger algún objeto de los que de los que hay sin tener en cuenta los entrenadores que hay más adelante que no voy a enfrentar en este capítulo vale este nada otro pokemon salvaje un odysh no voy a enfrentar por obvios motivos aparte eso te absorber así que meh vale aquí oh es verdad que aquí dan el charmander no soy bueno como entrenador de pokemon debo soltar mi charmander porque no lo he cuidado bien si prometes cuidarlo es tuyo vale pues me lo quedo que cojones es gratis quieres un mote a tu charmander si y su mote va a ser en el fondo me duele hacer esto no lo voy a negar pero teniendo en cuenta que no quiero saber nada de no quiero saber nada de de otros pokemon que no sean raichu pues esclavo pokemon y ya está vale mt45 esto es onda trueno esto es onda trueno y este mt es importante porque cuando tenga que hacer olvidar onda trueno por otra cosa voy a tener otra oportunidad de poder usar onda trueno en este reto vale vamos a darle rápido para no perder más tiempo y así terminar el capítulo aquí así que nada me voy a curar y vamos a dejar aquí el episodio de hecho ya lo hago hasta con velocidad bueno pongo a ver objetos mientras me voy despidiendo y así ya os voy comentando un poco lo que voy a hacer en el próximo capítulo el próximo capítulo lo que voy a hacer es intentar llegar hasta Bill y después voy a irme al Seitan voy a irme al barco hacia Carmín si es que me da tiempo creo que sí porque no hay tantos entrenadores realmente voy a guardar los caramelos raros por cierto caramelos raros y todo eso los voy a dejar para el final del juego piedad lunar las vitaminas más PS y todo eso eso se va a ir todo a la caja porque recordad que aquí solo hay un slot de mochila por lo tanto necesito optimizar el espacio todo lo que pueda de hecho por ejemplo en la MT de venganza podría venderla tranquilamente pero la voy a meter en el PC porque a lo mejor necesito el dinero más adelante y no estaría de más tener ahí una pequeña reserva de dinero pero bueno creo que un par de cosillas más y voy a dejar aquí el el vídeo de todas formas me voy a ir despidiendo espero que os haya gustado espero que os haya entreteído este vídeo pronto volveremos con más con lo próximo que haré sea lo que mencioné antes en el vídeo y nada ya sabéis como siempre os digo hasta huevo y au parraichu